¡Suscríbete al canal! Vale, aquí este sí, por cierto que eso tiene algún test Tipo Roka Se ha protegido, bien Pues Surf también le daría bastante daño Pasa que, claro, si se protege y encima Le queda un poquito de vida Vale, Primip ¡Uh! Psicoposa ¡Jeje! ¡Psychoposa! ¡Majetón! Psicorrayo Y con una confusión Me hace un ataque Tajo cruzado, no pasa nada Altarias, vamos a volver a cambiar ¡Jeje! Trago aliento y me paraliza Genial No sé, encima me iba a paralizar todo el rato ¿Sabes? O sea No, me niego ¡Hala! A cascarla por ahí Bien, voy a recuperar vida a microbio Y voy a... ¿Dónde está? Antiparalif ¿Tiene antiparalifes? No Así que... Un curatodo de estos Y a... A ver qué Pokémon nos da ¡Cashform! No Eh... No No, no Cashform es bastante débil Así que prefiero que no Vale Vamos a seguir Eh... Tú Un Execute Pues rayo bicho Creo que ya sé que doble rayo Pero bueno, da rayo bicho Y Venomoth Psicorrayo Que te cagas Pimba Catapimba ¡Wahoo! El Marowak Menos mal que tenemos a Psicoposa Menos mal Like Do the Reality Vale Sí Y vamos a curar también a... Bueno, no Psicoposa va La verdad es que va Bueno, chicos Preparidos Vamos a poner el microbio El primero Y vamos a por él Mm-hmm Jupiter Pues surf Oh, genial La verdad es que surf Viene muy bien en microbio Aunque no tenga mucho ¡Hombre! Que sí viene bien ¡Uh! Es mal que no tiene ningún ataque De tipo tierra ¡Ay! Un Claydol Eh... Pues por hablar Por... Por hablar Jeje A ver No sé si arriesgar Si haces eso Con un surf Vale ¡Otro surf! ¡Yiii! ¡Venga! ¡Mátalo! ¡Ay! Bien A Rayhorn este Sí que... Sí Ya está No pasa nada ¡Ay! ¡Disculpe! Ah, no ¿Cómo era este? ¡Ay! No me acuerdo ¡Ah, sí! ¡Mamá, mamá! En el colegio me llaman peludo ¡Pepe! ¡Que nos está hablando el perro! Bueno ¡Mmm! ¡Uy! ¡Chiquitín! Ahora... Ah, claro Ahora esta es la presidenta Y me da Una pepita ¡Ja! ¿Creías que te íbamos a dar una Master Ball? Están fuera de circulación Son ilegales Debido a Slugma Muy bien No pasa nada Dejamos a Cashforma aquí Y... Vamos saliendo Vamos saliendo Saliendo, wey Y aquí... Es que hay objetos bastante chulos ¡Ah! Punto de curación agregado Muchas gracias Ah, vale Por haberle salvado Y esas cosas Vale Punto de curación agregado, chicos ¡Uh! Hay objetos Hierro Bien Eh... Con este puntito de curación La verdad es que nos va a venir bastante bien Y ahora voy a ver si nos dejan ir a las siguientes ciudades ¡Uy! ¡Ojo! Hay más objetos ¡Uh! Sí, sí No, no Si hay MT Yo las quiero Ta, ta, ta Y ya Podemos salir de aquí Bien Eh... A ver Para abajo teníamos el muro ese, ¿no? Pues no Y... Para arriba No nos deja pasar directamente Eso está muy bien Entonces Solamente podríamos ir a la izquierda Ciudad Azulona Vamos a ver ¿Qué Pokémon podrían aparecer aquí? Aipom Nivel 35 Tipo normal No puede evolucionar Caca De vaca Que te cacas Jigglypuff No hubiera esto mal El Jigglypuff igual lo hubiera cogido, ¿eh? Vale Por ahí El túnel no nos deja salir Así que vamos a Azulona directamente ¿Qué zonas podemos aquí? Podemos pescar en el charco Podemos ir a la ruta 16 Esta tía nos lucha Hay dos Pokémon Muy bien Uf Utilizaría Surf, pero... Lanzarrocas en... Ninetales Porque tiene más ataque especial Y sí con rayo en... Ninetales, por si acaso ¡Y qué puto! Uf, menos mal Y sí con rayo en rápidas Vale Lanzarrocas Sigo rayo Lanzarrocas Sigo rayo Bien O na Ala ¡Uh! Una lancha Pues sí, sí Por lanzarrocas Ala Y por aquí tampoco podemos movernos ¡Joder! ¡Qué pocas opciones me das, eh! ¡Cabrón! Pero bueno, tenemos el Eevee Y que por cierto Espero que haya Eevee Por lo menos ¿Qué? ¿Qué nivel estará? ¿Y a cuál lo evoluciono? Jolteon no Porque ya tenía tipo... Garin... No... Pe... Da Garinopeda ¡Bien! Vamos a ver cómo lo tenemos Aplacaje y ataque rápido De acuerdo Vamos a ver también que podamos coger la... Todavía no lo agrego Pero porque... Porque no sé qué le voy a poner Pero sé que le voy a hacer algo Jolteon no Porque ya teníamos a Fluffy de tipo eléctrico Vale Ah, también podía evolucionar a Espeon y Umbreon en este juego Interesante No, vamos a evolucionarlo a Vaporeon ¿Por qué? Porque... En este todavía no se había incorporado el físico Y el ataque físico y el especial No se habían diferenciado Con lo cual ¡Ay, mierda! ¡Ay, puta mierda! ¡Ay, puta mierda! ¡Ay, que no podía evolucionarlo todavía! No puedo cancelarlo No puedo cancelarlo Vale He evolucionado Pues... 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 Está evolucionado Soy medio imbécil Vale Vale Pues... ¿Qué os parece lo siguiente? Gasto el siguiente punto de evolución Vale Y no lo uso hasta sacarlo Voy a meter a... A Vaporeon Vale Voy a meter a Vaporeon aquí Y lo sacaré gastando el punto de evolución Cuando pueda O sea, cuando toque ¿Vale? Yo creo que con eso Satisfacemos un poco... Todo Vale Surf ¡Hola, hola! ¡Eh! Vale No nos deja prender esto Vale Pues vamos a utilizar la cañita Para ver que sale Aunque probablemente sea de tipo agua Pero si tiene algún otro tipo Igual nos interesa Así que... A ver Bien Le hemos cogido Un Magikarp Técnicamente la evolución es tipo volador Y podría considerarlo tipo volador Pero no Vale Pues más o menos Bien, bien, bien Esto lo considero que va bien Aquí hay más Fluffies ¿Qué más? Un Girafarig O... Eso como tipo normal No hubiera estado nada mal Que ahora que lo pienso Salir de aquí Mover de aquí ¿Qué más se podía acceder? Aquí Hola señorita Vamos a ver Vamos a ver Tampoco sé cuánto llevo No nos deja acceder por aquí Porque necesitamos corte De acuerdo Vale Pues ahora lo que hay que hacer es Ir a por el gimnasio siguiente Hola señor Señor Dao Pitjot Que ahora ¿Qué lo pienso? Espera Tenemos el punto de curación Dos puntos de curación Porque vemos El de Sylph Y el otro Así que... Así que... Voy a curar ¿Vale? Por PP sobre todo Y voy a hacer una pequeña Chama Las reglas son Las reglas son Que puedo evolucionar Una vez por cada gimnasio Que me pase Y esto... Es un gimnasio Así que me voy a aprovechar Lo siento Mucho Bueno, si os parece mal que me aproveche No me aprovecho ¿Vale? Vale, macho O sea, yo me lo voy a pasar Y ahora en comentarios Me dejáis Si os parece bien Acordaos de dejarme el comentario De si os parece bien Que cuente como... Como gimnasio pasado Para incorporar a Vaporeon Al equipo ¡Uh! Sí, Kiko ¡Oh, sí! Sí, Kiko Esto rayo Lo voy a cambiar por confusión ¡Oh, qué bien! ¡Qué gusto! ¿Vale? Vale, lo voy a sustituir aquí Y un Psíquico bueno ¡Bueno! ¡Qué gustito! ¡Prelum! Psicorayo también Es suficiente ¿Vale? Entonces eso Dejadme en comentarios Si os parece que Hagamos lo de que al ser un gimnasio Se pueda considerar ¿Vale? Vale, Psíquico ¡Ay, qué puto! Me ha hecho sorpresa No, 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 no No me gusta Vale Y... Vale, Medi-type Rayo, bicho ¿Cómo va? Doble rayo Perdón Lo siento Puristas ¡Mierda! Ay, porque he hecho rayo ¿Vale? Psíquico Venga, que no me puedes hacer nada útil Venga Agajarla Hercross ¡Uh! Este sí que me puede hacer cosas Típico, he dicho Uy Esco rayo Venga Pero bueno Si lo matan en un solo golpe No pasa absolutamente nada Y ahora vamos a enfrentarnos al jefe Será por cosas que hemos hecho Enfrentarnos a un líder de gimnasio técnicamente Y al jefe este Así que os quejaréis De lo bien que os trato Vale, vamos a hacer un Psíquico para el Hitmonlee Acabado Puño rayo del Hitmonchan Si hubiera sido puño fuego Eso ya hubiera sido más peligroso Pero no ¡Taka! Uy, ahora puedo elegir un Pokémon ¡Oh! Tipo lucha encima además ¡Uh! Pues, 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 pues Pues tampoco lo sé Mmm 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 T, 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 t T, 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 t No lo sé De hecho creo que voy a parar aquí Y las dos cosas que tenéis que decidir es ¿Cuál de los dos cojo como mi Pokémon de tipo lucha? Y Que si este gimnasio cuenta como Eh Cuenta como gimnasio para poder incorporar a Vaporeon con la evolución O sea, gastando el punto evolutivo que me daría este gimnasio Dejadme en comentarios Y venga, nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!